Lente Regional, noticias y opinión. En este municipio se les logra hallar en su poder un arma de fuego. Por tal motivo, inmediatamente fueron dejados a disposición de autoridad competente por el delito de fabricación, tráfico, porte, detenencia de armas de fuego, partes, accesorios o municiones. Recordemos recientemente que sobre la vía Florencia-Suaza, nuestros policías de la seccional de tránsito habían capturado a dos hombres quienes en la modalidad de ocultamiento al interior de una papaya transportaban un arma de fuego tipo revólver con su respectiva munición. Con estas acciones, la Policía Nacional logra sacar de circulación armas de fuego que pueden estar en manos de los delincuentes, previniendo actos delictivos como afectaciones a la vida, bienes, honra de los ciudadanos. El comandante de la Policía en Caquetá manifestó que con estas capturas se están evitando hechos de sicariato. Señaló además que los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente. Con estas capturas que hacemos de estas personas transportando armas de fuego, estamos previniendo posibles sicariatos, hurtos a personas en sus diferentes modalidades que se transportan también en motocicletas. Todas estas actividades se hacen de manera preventiva para sacar de circulación todos estos delincuentes y obviamente la incautación de armas de fuego que son utilizadas para hacer actos criminales. Sobre el balance de fin de semana, el coronel Javier Castro también resaltó las campañas que se han realizado en sitios turísticos y la atención de la línea 123 para diferentes hechos que se registran en diferentes puntos de Florencia y el departamento. Con el fin de generar esa corresponsabilidad en materia de seguridad y convivencia, la policía desarrolló 52 campañas preventivas en las cuales brindó tips de seguridad especialmente para evitar el hurto a residencias, teniendo en cuenta que los fines de semana los ciudadanos acostumbran a viajar y a dejar sus hogares solos. Igualmente en los sitios turísticos se brindaron recomendaciones para evitar sucesos de inmersión de niños, niñas y adolescentes, obviamente de adultos, el hurto de objetos personales, motocicletas y vehículos. Atendimos 235 llamadas en nuestro sistema integrado de emergencia y de seguridad, los cuales 120 fueron por casos negativos, 16 por perturbación a la tranquilidad, 12 más por riñas, 4 por violencia intrafamiliar, 4 por hurto y 3 por lesiones personales, entre otros. De otra parte, la policía denunció que uno de los uniformados que atendían un caso denunciado por la comunidad fue agredido. La persona responsable fue capturada y será presentada ante un juez de control de garantías. Frente a la lucha contra el microtráfico, en Florencia fue capturado y dejado a disposición de autoridad competente un hombre que estaba comercializando y transportando 70 dosis de estupefacientes mediante la modalidad de narcomenudeo y ocultamiento. Con este resultado seguimos evitando las afectaciones a la salud de los niños, niñas y adolescentes. Y en un hecho de intolerancia, en medio de un procedimiento de policía en Florencia, capturamos a un hombre que minutos antes había agredido físicamente a tres policías del cuadrante. Por este hecho fue dejado a disposición de autoridad competente por el delito de violencia contra servidor público. También hubo operativos durante el fin de semana contra el microtráfico. Fueron capturadas varias personas. Con la cámara de Camilo Calvache, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional Noticias y Opinión. Ya están abiertas las puertas de La Mayor, el mayor distribuidor de productos que usted necesita. Venga y visítenos, estamos en el Barrio Versalles La Mayor, con todo, todo lo que usted necesita. Ropa, calzado, piñatería, ferretería, productos del hogar, cristalería, juguetería, absolutamente todo en La Mayor. Más variedad, menos precios. La Mayor llegó para quedarse, parqué tranquilo su vehículo y sin afanes. La Mayor, Barrio Versalles, ya te está esperando.